Las cicatrices en la hierba marina son un problema cada vez mayor en Florida, en especial en las zonas de tráfico y donde se reúnen los navegantes. El deterioro de la calidad del agua es la mayor amenaza para la hierba marina de Florida, pero el daño físico de las cicatrices también es una gran amenaza para la hierba marina de Florida, según Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Aunque el impacto de una cicatriz puede parecer trivial, la acumulación de cicatrices por hélices pueden ser una mala noticia para nuestras pesquerías. Primero, la hierba marina con muchas cicatrices es menos resistente a las tormentas, al deterioro de la calidad del agua y a otros factores de estrés. El entrecruzamiento de cicatrices daña los sistemas de raíces de la hierba. Esto debilita la pradera de hierba marina y con el tiempo la hierba podría perderse. Segundo, las cicatrices no sanan rápido en muchos casos. La hierba de tortuga, el hábitat predominante que forma la hierba marina en la mayor parte de Florida, es una especie que tarda bastante en crecer. Las cicatrices en la hierba de tortuga pueden tardar hasta 10 años en recuperarse si se recuperan. A veces, la recuperación natural no sucede porque las tormentas, las olas y las corrientes de mareas fuertes agrandan la cicatriz y hacen que se expanda hacia afuera. Las especies que crecen más rápido, como el pasto de los bajos y la hierba de manatí, pueden recuperarse más rápido que la hierba de tortuga, pero también necesitan más tiempo del que podríamos esperar para recuperarse. Tercero, las cicatrices degradan la calidad del hábitat creando lo que se llama un efecto de borde, donde la pradera sería continua naturalmente. Esto es importante porque se suele dar en áreas en las que los depredadores tienen más éxito, es decir, que las áreas con cicatrices pueden transformarse en un hábitat de cría deficiente para peces pequeños y otras criaturas. Por último, las cicatrices son manchas feas en uno de los recursos costeros más hermosos, importantes y valiosos de Florida. Por suerte, las cicatrices en la hierba marina pueden evitarse fácilmente y todos los navegantes pueden aprender a evitar el daño en unos pocos y simples pasos. ¡Gracias!